Esta pericolita vino y p'abajo, vino y p'abajo Ven a ir a la memoria de quien la trajo, de quien la trajo Ven a ir a la memoria de quien la trajo, de quien la trajo Baila periconita pa'l otro la'o, pa'l otro la'o Baila periconita pa'l otro la'o, pa'l otro la'o Que ella no se conforma con lo bailao, con lo bailao Que ella no se conforma con lo bailao, con lo bailao Esta periconita vino y p'abajo, vino y p'abajo Ven a ir a la memoria de quien la trajo, de quien la trajo Ven a ir a la memoria de quien la trajo, de quien la trajo Corre la melicona, atras las espaldas, atras las espaldas Corre la melicona, atras las espaldas, atras las espaldas Que ella no esta contenta con lo que bailao, con lo que bailao Que ella no esta contenta con lo que bailao, con lo que bailao Y bueno miento, como noventa y nueve, y uno son ciento, y uno son ciento, como noventa y nueve, y uno son ciento, y uno son ciento.